El debate suscitado sobre si es conveniente o no una modificación a la Constitución se ha intensificado luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que en los próximos días estaría socializando el proyecto que someterá en lo adelante al Congreso Nacional, donde cuenta con la mayoría de votos a favor. El pueblo no come con reforma constitucional, el pueblo come con comida, y la comida está cara, no hay dinero en la calle. Para tratar aspectos puntuales sobre la reforma que busca el Poder Ejecutivo, el Partido de la Fuerza del Pueblo impartió una charla con destacados juristas, quienes coinciden que por el momento no es necesaria una modificación a la Carta Magna, señalando que los aspectos que promueve el gobierno están regulados desde hace años. Porque ya se ha acreditado que lo que se quiere ya está en la Constitución. Es una operación de corazón abierto. Se induce un coma en el cuerpo político electoral para que el Congreso abandone su tarea legislativa ordinaria, su tarea de control y se concentre en las reformas constitucionales. Explicaron que la ley se defiende sola cuando limita a dos periodos la cantidad de veces que una misma persona puede gobernar el país y que la ley orgánica del Ministerio Público establece su independencia. ¿Cómo se puede hacer? Estableciendo, incluyéndola dentro de la cláusula de intangibilidad, diciéndola que la fórmula de reelección y el mandato presidencial no puede ser reformada. Si se hace eso, hay que hacer referencia, porque se está sacando un tema de lo que pueda abordar el Poder de Reforma. Si se dice no, vamos a hacerlo solo en el artículo 124, entonces no es candado, porque el 124 se puede cambiarse. Ya de antemano, entonces, los temas que están contenidos en la Constitución, se supone que por esas características de esa norma, se entienden que están protegidos, porque, insisto, no es cualquier norma. Respecto al blindaje a la Constitución que busca aplicar al artículo que establece los periodos presidenciales, para que este no pueda ser modificado en lo adelante, los abogados señalaron que la Constitución debe ser estricta en cuanto a su procedimiento de modificación, pero no tanto que impida adecuarla a los nuevos tiempos. Para Telenoticias, Agnitoribio.